que pasa chavales que tal estáis espero que estéis genial perfectamente bueno ahora en la versión andaluza muy buenas chavales que tal estáis espero que estéis genial perfectamente ya puedo salir como ya veis estoy aquí en la kelly de Shinachis Shinachis me ha salido raro Shinachis y bueno aquí le vemos jugando luego me tocará mi en otro vídeo vamos a hacer dos vídeos en 2.0 ahora mismo estoy jugando yo eh duro por equipo en el mapa este que ya habido en el que sea voy con la UMP45 que por aquí me van a salir en repound y bueno cuéntanos un chiste espérate pilla pilla y yo pero aquí tengo otro ¡Hachao! jajajaja jajajajaja no voy por aquí jajajaja que bueno chavales mira un chiste emmm primero me tengo que acordar ¿tú dirás? ¿tú dirás? no es que joder no puedo hacer dos cosas a la vez soy un tío ¿sabes? pasa pasa cuéntanos chistes cuéntanos chistes esto es un moro que un respeto a todos los suscriptores moros pero el chiste es chiste así emmm un moro que va al registro a hacerse el DNI y le dice el señor del DNI que hace el registro y dice nombre dice dice sexo dice cuatro veces por semana amigo dice no no pero sexo hombre mujer dice ah hombre mujer y a veces camello es bueno no me digas que no pasable ¿algún otro? no va vamos a buscar chistes naa no busqué chistes en google eso es no 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 es una foto es un video una foto muchacha le viro de arriba a abajo una foto si no habéis visto ese video chavales lo tenéis en la iyo 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 Es la descripcionillo, así que me como el pregato, ¿qué te he hecho? Sí. Yo tengo un puto imán. Me los como todo. Me los como todo. Pilla. Joder, me interesa que nos estás metiendo. Te he visto. Nos estás metiendo un repaso del carajo. No da igual, bueno. Yo espero que con este vídeo lo estés pasando genial, perfectamente. Tú otra cosa como muy bien, no sé qué, no sé cuánto, no tienes tú. Genial, perfectamente. ¡Eh! Mira, mira, baja doble. No sé. En verdad, no sé por qué pillé esa muletilla de genial, perfectamente. Pero ya que la tengo, pues, se usa, ¿no? Pilla. ¡Oh! Vaya para acá. ¡Lolco, mira de punto rojo, qué mal va esto! Más que mal, se mueve mucho. Sí. Llevo la... ¿Qué pones por ese temblor? ¡Eh! Le doy el L1, el paquete de ayuda para apuntar. Que lleve las ventajas de ayuda porque es que si no, no me saco racho, ¿vale? Pues sí, que por eso... Es tan manco, que pobre... Ya verás, cómo jodas tú. Vamos a hacer dos vídeos como hemos dicho al principio, no sé si lo hemos dicho. Sí, lo hemos dicho. Pero yo voy a tener más mérito. Yo lo voy a hacer con el Franco. O sea, ¿eh tú? Solucionado. Se ha picado. Pero yo lo vi con la barre. Por eso, la barre es más difícil que la... Sí. Que la L11. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pasarse también por el vídeo que subió Señor Arcis con Bartolo. Del modo supervivencia, que no sé. ¿De qué era? Sí, modo supervivencia. ¡Joder! ¿En qué mapa? En Mission. Pues ahí. Así que todo, todo es la ello descripción, ¿vale? Ellos. Toma. Nuevo nombre de descripción, la ello descripción. Oye, yo, J.P.L.I.Rosco dice la W.A. Pues bueno, mi descripción va a ser la hacha descripción y la suya la ello descripción. La ello descripción. Pues la ello descripción, todo. Twitter, todo. Y la mía, la hacha descripción. Voy a poner, abre la hacha descripción. ¿Qué te apuesta? Que en ese momento, en este momento del vídeo, la gente ha abierto la descripción. Nada, lo hemos visto. La gente lo escucha, pero a lo mejor está en el 20 o bueno. Nada. Aunque bueno, querrán ver nuestros caretos. No, no, no. No, no, no. Hay uno, hay una izquierda. ¿Qué izquierda? En... ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde? Ahí había uno. Ahí había uno, chau. Mira, mira. Motivado la vida. No, pero es que... ¡Ay, mira, mira, mira lo que está ahí arriba! Y mira la vida que lleva, muchachos. Bueno, mira, ACO, con la UMP. Me parece. La gente empieza a delirar. Y se pone en eso. Mierda. ¡Hola! Pero aquí no me da... Está metido debajo de una viga. Eso no me tiene por qué dar. Este juego es muy falso. Mira, pegazo de viga que está ahí metido. Sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Mira, mira. Hola. Bueno, si no he visto... Si no hemos visto hoy ningún suscriptor que hemos estado por la nada. Y estoy por la nada. Me ha dicho que me iba de viaje. Manco. Y lo que iba a deciros... Es que iba a manco, ¿eh? Ay, qué grande. ¿Qué iba a deciros? Pues que lo siento mucho. Ya sé que algunos ibais a venir aquí a la nada. Que estabais por la nada. Algunos suscriptores. Pero bueno. Pero bueno. No os he visto, ¿eh? Es que me iba a meter una noche eso. Vale. Vale. Eh... Vaya niña de partida estás haciendo, ¿no? Es que voy a Franco, ¿eh? Necesitas... Para ir a Franco. Mira, 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 mira. Motivado de la vida. Eh, eh, eh. Hidmarque, Hidmarque, Hidmarque. Hidmarque. No, no sé cómo vas. ¿Cómo vas? Sí, se puede saber. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Me cae? ¿Cómo voy? Vale. Esto se sube igual, ¿eh? No, no. Esto le pongo pantallazo negro. Esto es un like. Ámbra a Kilka. 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 Claro, eh. Todos los likes se suben. Bueno, que nos vemos en la segunda parte de este vídeo. No, esto va cortado en dos. Vamos a hacer dos de tirón, pero esto va cortado, ¿vale? Me lo digo para la cerveza y todo. Joder, me voy a cortado en dos. Que espero que haya gustado este live 2.0. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo todo si ya. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Ya mette!